Muy buenos días a todas y a todos. Es un privilegio arrancar las actividades en la FIL de Guadalajara, en el módulo, en el stand del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una mesa de manteles largos. El día de hoy arrancamos estas actividades con la presentación de la obra de la autoría de su servidor, candidaturas independientes, historia crítica del caso mexicano. Y les quiero decir que me siento muy engolosinado, muy engolosinado porque además de que me dan el privilegio, don Agustín Millán, director de documentación del Tribunal Electoral, no sólo de presentar la mesa, sino también me da la oportunidad de tener una participación, de controlar la mesa y todavía de hacer el cierre. Me siento muy engolosinado y además me siento muy privilegiado que me acompañan aquí, por supuesto, personas muy queridas para mí. Está, por supuesto, mi esposa, están mis hijos, está mi querido maestro, el señor exdirector de la Facultad de Hecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Raúl Contreras Bustamante, querido amigo. Por supuesto, mi querido maestro, el doctor Santiago Nieto Castillo, la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral y grandes amigas y amigos y sobre todo, pues insisto, una mesa que para mí es un absoluto privilegio. Les quiero comentar que por la dinámica de la mesa, lo que se ha dispuesto, es que vaya otorgando el uso de la voz a cada una de la presentadora y presentador, hasta por un lapso de ocho minutos, para lo cual, pues quisiera decirles que en esta mesa, todas y todos conocemos, por supuesto, y muy rápidamente me voy a permitir presentarla y presentarlos. Primero, a nuestra invitada especial del Instituto Nacional Electoral, a la consejera Carla Humphrey Jordán. Muchas gracias, querida Carla, por acompañarnos. Enseguida, para mí es un privilegio tener a don Felipe de la Mata Pizaña, distinguido magistrado de nuestra Sala Superior. Muchas gracias, don Felipe, por estar con nosotros. También me hace el honor de acompañar nuestro magistrado de la Sala Superior, don Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Muchísimas gracias, señor magistrado. Y, por supuesto, no puedo más que agradecer la anfitrionía del magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, al doctor Sergio Arturo Guerrero Olvera. Pues, para dar inicio, yo le pediría en primerísimo lugar al señor magistrado, don Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Quisiera uso de la voz, por favor. Muchas gracias al magistrado, Enrique Figueroa Ávila. Saludo también con mucho afecto a su familia. Deben estar muy orgullosos de que hoy se materialice esta obra que Enrique, pues, diseñó desde que estaba en el doctorado. Tengo entendido es tu tesis de doctorado y esta investigación finalmente, pues, dicen, debe uno sembrar un árbol y escribir un libro. Ya se le hizo a nuestro amigo con la fortaleza de su familia. Saludo con mucho afecto al doctor Raúl Contreras. Querido amigo, qué gran honor que nos acompañes. A la doctora Gaby Rubalcaba, mi querido doctor Santiago Nieto, qué gusto que estés aquí. La anfitrionía de don Agustín Millán. Y de verdad, un verdadero privilegio estar acompañado de mi amigo Sergio Guerrero, de Carla Humphrey, de mi amigo Felipe de la Mata Pizaña y desde luego del autor de la obra. Bien, iniciaré señalando que este libro representa una radiografía de cuerpo entero de las candidaturas independientes. Al proceder a su lectura, si bien el libro es vasto, es muy sencillo, muy accesible y yo señalaría que está dividido en cuatro capítulos. El primero establece una sólida base conceptual y doctrinal sobre el sufragio pasivo, sobre los derechos humanos, sobre las convenciones de las que México es parte en materia de derechos humanos. En este capítulo para mí reside la base teórica de todo el libro. En el segundo capítulo se realiza un análisis sobre el desarrollo histórico de las candidaturas independientes en México, desde 1800 hasta la reforma de 2012. Por eso les decía yo que es un estudio profundo, es un estudio a cabalidad de todos los derechos humanos, de los derechos políticos electorales y principalmente de la figura de la candidatura independiente. En el tercer capítulo el libro analiza de manera individualizada, profunda también, el proceso legislativo llevado a cabo por las 32 entidades federativas para incorporar en su catálogo normativo la figura de la candidatura independiente. Esto tras la reforma constitucional recordemos de 2012 después del caso Castañeda-Gutman, en donde se condenó al Estado mexicano para que estableciera un recurso en esta materia y en ese sentido también el legislador, el constituyente, el poder reformador consideró necesario incorporar la figura de la candidatura independiente. Y en el cuarto capítulo se realiza un análisis crítico sobre el nivel de acceso a las candidaturas independientes, cuáles son las restricciones que tienen y se presentan además propuestas por el traductor para mejorar el acceso de este derecho. El libro hace ese recorrido histórico y normativo muy detallado y valioso y tras desgrosar el proceso vivido a nivel constitucional federal y local, la primera lección que nos deja la obra es que el reconocimiento normativo de esta figura fue diverso y heterogéneo y esto se ve reflejado principalmente a nivel local, donde la disparidad es evidente por el nivel de restricciones para ejercer este derecho. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha conocido de diversas acciones de inconstitucionalidad después de que se legisló en diversas entidades federativas, pero obviamente los partidos políticos no iban a impugnar a través de las acciones de inconstitucionalidad para mejorar las candidaturas independientes y prácticamente la Corte lo único que analizó fue algunos temas como los relativos a el número de apoyos, pero ahí se basó en la libertad de configuración legislativa de los estados y prácticamente se dejó sin tocar ese tema constitucional. Otro tema también que se llevó a la agenda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el relativo a la dispersión y de la misma forma se consideró que era constitucional porque estaba dentro de la libertad de configuración legislativa. Pero en esas restricciones precisamente es donde el autor nos advierte que esta figura ha sido demasiado limitada por los legisladores, nos proporciona datos muy interesantes. Él construye un indicador, nos habla de la temporalidad y nos habla de los apoyos que son necesarios para obtener la candidatura independiente y sobre esa base se construye un indicador. Y vean ustedes, de ese indicador el apoyo requerido varía en chapas del 0.25% del padrón electoral, pero en dos entidades hay otra diferencia de 12 veces entre un umbral y en otro. Nos dice que donde hay menos exigencia para obtener el apoyo para candidatura independiente es en ayuntamientos y en congresos locales. El autor nos propone que haya una homogeneización de las legislaturas porque hay una gran disparidad entre un estado y otro respecto al número de apoyos y la dispersión que debe darse. Se brindan hechos y datos fácticos que son usados posteriormente para denunciar el problema de manera puntual y clara. Se presenta en el libro un análisis multidimensional sumamente exhaustivo, diré yo, en el que fue analizada la normativa. Nos presenta el libro puntualmente cómo está legislada la figura en cada uno de los estados de la República. La Comisión de Venecia, fíjense ustedes, recomienda que el porcentaje requerido para obtener el registro sea del 1% en aras de garantizar el derecho humano al voto pasivo. Sin embargo, sólo el 12% del total de las elecciones de los tres niveles de las 32 entidades federativas cumple ese estándar. Vemos así que existe un carácter limitativo de dichos umbrales y que es más evidente cuando se compara con el apoyo requerido en otros países para obtener el registro. Como el caso de Irlanda, por ejemplo, donde únicamente se requiere demostrar el apoyo de 30 personas o Alemania, donde sólo se requiere el apoyo de 200 votantes del distrito respectivo. En el caso mexicano, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha construido toda una doctrina judicial para permitir el acceso a la posibilidad de registrarse para candidatura independiente. El registro ha sido mucho más complicado, el umbral del éxito ha sido muy bajo. Definitivamente creo que el candidato independiente es una opción más en relación con lo que hacen los partidos políticos y debería ser una figura que estuviera con mayor posibilidad de acceso, se debería potenciar, maximizar este derecho político electoral en su vertiente pasiva. Dicho de esta manera, creo que la Sala Superior ha construido, les decía yo, esta doctrina judicial, por ejemplo, aunque no nos sonó muy conveniente, en aquel momento fue motivo de crítica, una sentencia de la Sala Superior en relación con el caso Bronco, lo recuerdan ustedes, que fue muy criticada esta sentencia, pero ahí lo que se hizo fue hacer un ejercicio de la carga dinámica de la prueba. ¿Qué se dijo? Hay determinados registros, se obtuvieron a través de un mecanismo que sustituyó a la boleta para el apoyo, se obtuvo a través de una aplicación que construyó el INE y el INE, obviamente, le decía al candidato independiente, obtén el apoyo, yo lo recibo y tú tienes que eliminarlo de tu dispositivo donde lo hayas obtenido para proteger los datos personales. El Bronco recibió el visto bueno del INE en cuanto al número de apoyos, saltaba el umbral necesario para obtener el registro correspondiente, sin embargo, después el INE le manifiesta que cierto número de apoyos no son válidos, pero no le demuestra por qué. El Tribunal Electoral lo que hace es jugar con esta figura de la carga dinámica de la prueba, señalando que era la autoridad la que tenía la obligación de demostrar que los respaldos que se cuestionaban eran inválidos, eran ineficaces y el INE no cumplió esta tarea. Entonces, la reversión de la carga del apruebo operó para el INE y de esa forma se consideró que el Bronco rebasaba el umbral correspondiente. Pero vean ustedes, este candidato independiente, querramos o no, nos gusten sus propuestas o no, obtuvo casi el 6% de la votación en una elección competida. Entonces, creo que la figura del candidato independiente sí viene a ser una bocanada de oxígeno, de aire puro para la política en México. Creo que es una opción distinta a los partidos políticos que debemos explorar más y que el autor precisamente nos sugiere que vayamos hacia esa meta, hacia considerar otras opciones políticas para considerar que hay otras aportaciones para que se suba a la mesa del debate político otras ideas y que los partidos políticos no sean los únicos que monopolicen la democracia en México. Creo que en ese sentido la obra nos aporta toda una serie de datos, los anexos son muy contundentes en cuanto a cómo se encuentra regulado el sistema de candidaturas independientes, pero también los datos duros, los datos fríos de cómo se han obtenido los registros y los posicionamientos que tiene el autor más allá de esos datos duros. ¿Qué nos sugiere el autor? Repensar el modelo de las candidaturas independientes en México. Él nos sugiere que haya una reforma constitucional para que desde la Constitución Federal se defina el número de apoyos y se defina el plazo correspondiente. Hay plazos que de verdad se antojan inconstitucionales y el autor precisamente pone a la discusión que todas las leyes de las 32 entidades federativas prácticamente no pasarían el test de proporcionalidad, porque en ese sentido son muy restrictivos tanto el número de respaldos necesarios como los plazos fijados en alguna de estas legislaciones. Creo que en ese sentido la obra nos aporta muchísimo para que consideramos una opción más en la democracia, la opción del candidato independiente, que en otros países se ha consolidado como una posibilidad importante de éxito para la democracia en general. En ese sentido recomiendo leer esta extraordinaria obra del magistrado Figueroa, es un libro indispensable para el futuro, es un libro que nos puede servir de base para encontrar una nueva regulación y revolucionar las candidaturas independientes. Creo que es necesario garantizar el derecho pasivo en esta modalidad de candidaturas independientes, porque esta figura puede dar voz y representación a sectores de la población olvidados y a la vez que obligan a los partidos a innovar sobre su estructura y atender los nuevos retos. Entonces, Enrique, felicidades por esta obra, creo que consolida perfectamente esta figura y ojalá demos ese paso adelante para mejorar nuestro sistema político-electoral. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor y magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Y ahora le rogaría a la doctora, a la consejera Carla Humphrey Jordán, si por favor hace uso de la voz. Gracias. En primer lugar es un honor para mí estar aquí en esta presentación del libro del doctor Figueroa. En primer lugar, un académico, un magistrado de primera, un gran amigo, un honor además que esté aquí, su familia, sus hijos, por supuesto el doctor Castillo, la doctora Rubalcaba, el doctor Contreras, Agustín Millán y quienes me acompañan aquí, los magistrados Fuentes de la Mata, el magistrado Olvera y pues el autor de la obra, que además nos modera, nos va a cortar el tiempo, como ya dijo, y hará unas conclusiones finales de la obra. Me parece pues una obra muy, muy interesante, que habla pues en una de las figuras que estuvo primero en nuestra legislación, así nos lo narra el propio Enrique, en 1800 desde la Constitución de Cádiz, cómo se trae esta figura de candidaturas independientes a nuestro país y luego cómo desaparece en 1943, 46, por ahí, ahorita lo veremos con más calma, y luego regresa en 2012. Pero, ¿qué pasa durante estas épocas? Y es el recuento que nos hace histórico, primero Enrique, en estos cuatro capítulos, hasta la creación de este índice de desempeño de regulación. Nos habla de las oportunidades de mejora, de qué es lo que tenemos que cambiar del modelo, porque es claro que la crítica es esa, el modelo no sirve, las candidaturas independientes son muy pocas, las candidaturas independientes tienen cualquier cantidad de problemas para registrarse, para obtener el apoyo ciudadano, para competir en condiciones de equidad, en las contiendas, para tener acceso a los medios, a radio y televisión, y por tanto, pues claramente estas candidaturas, pues digámoslo así, son pocas las que llegan de verdad a tener éxito y a estar en un congreso o a ser gobernador o gobernadora. El caso del Bronco, además que ya mencionaba el magistrado Fuentes, pues que a la postre, justamente, pues se libró una orden de aprehensión y acabó en la cárcel por peculado electoral, porque justamente también se demostró que esos recursos, esos, perdón, apoyos ciudadanos, los obtuvo mediante funcionarios públicos del Estado, y además por uso de recursos ilícitos, entonces vemos también lo complicado que puede ser este tema. El doctor Figueroa nos habla, y creo que las autoridades electorales que estamos aquí, tanto el Tribunal Electoral como el INE, agradecemos un estudio tan amplio como el que está en este libro, que empieza, pues obviamente, de todo el tema convencional e internacional, nos hace esta narración muy clara de todos los convenios, de los instrumentos convencionales, de las jurisprudencias, los casos contenciosos, nos habla, por ejemplo, de casos como Susana Higuchi en Perú, Yatama en Nicaragua, o por supuesto, el caso mexicano, el caso Castañeda-Gutman, y también el capítulo 2, justamente nos hace referencia a que esa figura no era extraña en nuestro país, no era extraña en México, sino que desaparece en 1946 para volver a este monopolio partidista de las candidaturas. De 1946 a 2012, entonces, no conocíamos como tales las candidaturas independientes en México, en 12 incluso, se regula esta figura, pero no se baja la legislación. Entonces, también hay entidades federativas que tienen que ir haciendo estos lineamientos, esta regulación, para poder tener candidaturas independientes, Zacatecas, por ejemplo, para poder dar cause a esto que ya estaba en la Constitución, y que, como vemos muchas veces en el INE, y luego va a dar al tribunal, hay muchas cuestiones que no están reguladas, están en la Constitución, son derechos ciudadanos, y como autoridades electorales, no podemos negarnos a la ciudadanía que ejerzan estos derechos. A partir de 2012, pues se endeudicieron, por ejemplo, además nos habla Enrique, de los requisitos para formar un partido político de esta naturaleza, puesto que antes, se requerían solamente 30 mil asociados, en dos terceras partes de las entidades del país, y antes de la ley de 1918, se solicitaba, cuando menos, asambleas nacionales de 100 ciudadanas y ciudadanos. Es decir, aquí vemos la diferencia, cómo, además de pasar a este monopolio, se van endureciendo también, los requisitos para ser partido político. El autor también nos dice que se pasó la oportunidad de hacer esta reforma, justo en la reforma constitucional de 2007, recordemos que el caso Gutmann, pues fue antes de esto, todavía no se resolvía, digamos, por la Corte Interamericana, y también la legal de 2008, pero ya existía, para esa época, pues el precedente de que habíamos tenido una candidatura presidencial de forma independiente, que no estaba regulada y que no había este marco jurídico para hacerla posible. Fue hasta esta reforma constitucional de 2014, es decir, dos años después de que se incorpora la figura a la Constitución y que ya a nivel de entidades federativas, ya se contendía por esta vía en que se incorpora ya toda la regulación de candidaturas independientes. Y también el magistrado Figueroa nos habla claramente de todos los criterios, tanto del tribunal como de la Corte, las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron para combatir el trato desigual que había en comparación con la figura de partidos políticos y de candidaturas de partidos, que aquí, a la Corte no le gusta, pero yo creo que es razonable decir que es más costoso ser candidato o candidata independiente que hacer un partido político de nuevo registro, por toda la estructura incluso que tienes en el país, por toda la cantidad de recursos e incluso las limitaciones de financiamiento son mucho más estrictas para las candidaturas independientes y las sanciones. Ojalá tuviéramos sanciones así para candidatos de partidos que no se pudieran registrar en dos o tres procesos electorales y cometieran alguna falta relacionada con sus recursos, por ejemplo. En relación, por ejemplo, a candidaturas independientes con partidos, nos dice Enrique que muchos incluso han llegado a la conclusión que son el antecedente de quienes aspiran a la postre a formar un partido político distinto y que no encuentran en primer lugar esta vía para poder entrar a una candidatura tanto porque les es negada por un partido político o porque no están de acuerdo con ninguna ideología de ningún partido político. Por ejemplo, el caso aquí en Jalisco de Pedro Kumamoto en 2015 que llegó como diputado local donde impulsó una iniciativa llamada Sin Dinero No Hay Partidos que ahora es ley. En 2018 intentó esta vía para el Senado no consiguió esta mayoría pero en 2020 accedió a una postulación partidista municipal por parte de un partido local que se llama Futuro asociación que integraba y que luego por supuesto transformó en un partido político local. Incluso por ejemplo académicos como Waldenberg nos hablan que estas candidaturas independientes pueden ser protopartidos puesto que sientan estas bases de respaldo ciudadano de derechos y obligaciones así como de prerrogativas y que pueden ser una instancia de creación de estos nuevos partidos políticos porque pues la diferencia obviamente es la ruta que te lleva a estar en una boleta primero pues por un partido político y por este apoyo o la segunda por la vía independiente que busca llegar de forma directa a estas candidaturas aquí pues me parece muy importante el índice del que habla o del que crea más bien Enrique el doctor Figueroa en su obra que nos lleva a plantear por ejemplo las discusiones muy relevantes entre ir o ser candidato o candidata de un partido político o hacerlo por la vía independiente por ejemplo mientras que para la constitución de un partido político se necesita el 0.26% del padrón electoral para una candidatura independiente es del 1% del listado nominal incluso el listado más acotado una diferencia muy importante y que habla de las complicaciones de que esta figura de verdad tenga una importancia en el ámbito electoral la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho mediante sentencias a dos acciones de inconstitucionalidad la 20 de 2024 y la 28 de 2014 y la 28 de 2024 que esta formulación digamos de las candidaturas independientes era legal porque son formas diversas de acceder a un poder las diferencias entre los partidos políticos y las candidaturas independientes porque habla de que los partidos políticos lo que buscan es la nueva creación para allegarse de proselitismo para una nueva idea política mientras que las candidaturas independientes ofrecen políticamente propuestas para acceder de forma directa a un cargo y por eso incluso validó el régimen de prerrogativas que se da a las candidaturas independientes que a mí me parece que hace que sea inequitativo también las posibilidades que tienen que contender y señala a la Corte que no era posible darle a una candidatura independiente la fuerza en tiempos en radio y televisión como de los partidos de un nuevo registro aquí me parece que tendríamos que estudiar pues de entrada esto que nos hace Enrique pensar en si son o no de verdad comparables partidos políticos candidaturas independientes partidos de nueva creación si son equitativas las condiciones de contienda incluso hay una sentencia muy relevante del caso de Margarita Zavala que impugnó seguramente aquí algunos seguramente el magistrado de la mata nos comentará respecto al financiamiento a la prohibición de tener mayor financiamiento público que privado que pues claramente las candidaturas independientes reciben hasta la fase de campaña y entonces esta comparación hace que no puedan seguir contendiendo que no puedan contender en condiciones de igualdad no sé cuánto tiempo me quede pero me gusta mucho el modelo del que habla Enrique que revisa las 32 leyes estatales para ver cómo están reguladas las candidaturas independientes y aquí es donde además nos habla de esta creación de este índice y estas diferencias y semejanzas respecto a cómo están reguladas las candidaturas independientes por ejemplo la diferencia entre que unas usan el padrón electoral y otras el listado nominal y es muy importante esta diferencia no es lo mismo el 1% del padrón que siempre es mayor al listado que es más acotado y que depende como sabemos de quiénes tenemos o no la credencial de elector y fuimos a recogerla segundo el respaldo que se tiene que tener el respaldo ciudadano por ejemplo para gubernaturas y aquí nos habla que el más bajo es el 0.25 en Chiapas y el más alto es el 3% que se utiliza en 12 entidades federativas Chihuahua Colima Guanajuato Guerrero Hidalgo Estado de México Nuevo León Puebla Sonora Tamaulipas Tlaxcala y Veracruz el porcentaje también de candidaturas independientes los más altos van del 1 hasta el 5% de apoyo ciudadano el 6% en Tabasco cuando el promedio general se sitúa en 2.69% y el porcentaje de ayuntamientos que me parecen altísimos tener o exigir el 15% de apoyo ciudadano hace absolutamente inviable una candidatura independiente a nivel municipal Yucatán en municipios donde hay 5 u 8 regidurías y hasta el 20% en Nuevo León con municipios de 4 mil personas electoras No obstante me gustaría detenerme en dos hallazgos y con esto acabar El primero relacionado al menor plazo de obtención que Enrique juega para la creación de este índice muy al estilo de politólogos me recordó Lujambio creando esta serie de instrumentos para hacer estas mediciones juega con los plazos para la obtención del apoyo ciudadano y el porcentaje que se exige en cada norma para obtener este porcentaje ciudadano y aquí nos habla que por ejemplo el porcentaje menor son 9 días para obtener este apoyo ciudadano en Tamaulipas donde se equipara el tiempo de duración de precampañas tanto para gubernaturas diputaciones y presidencias municipales y que el máximo es el de 120 días que está en la ciudad de México y por otra parte el respaldo ciudadano la mayoría de las leyes locales se apega al modelo delineado por el INE es decir hacerlo en cédulas de respaldo ciudadano por escrito ir a recoger cada una copia de la credencial de elector que ya nadie queremos dejar que saquen copia de nuestra credencial de elector y ahora pues que hay incluso legislaciones que exigen mayores requisitos que el llenado de esta cédula que hemos facilitado con el uso de la aplicación por supuesto pero pues sí nos habla también de estas diferencias muy importantes y creo que este índice hace muy factible que una reforma constitucional deline adecuadamente con cada uno de los listados nominales que es lo que me parece adecuado utilizar y con el tiempo adecuado dependiendo para el cargo para el cual se está contendiendo o se quiere contender cuáles son los plazos y cuáles deben ser los porcentajes de apoyo ciudadano que se debe recabar creo que Enrique hace este análisis muy muy importante en donde nos señala por ejemplo que el porcentaje más favorable es el 0.25% por ejemplo en la ciudad de México para gubernaturas y que se obtiene de una constante la cual se puede ir multiplicando por los días previstos en cada entidad federativa y aquí sin abrir el libro rápidamente me gustaría solamente señalar una parte del párrafo del libro página 644 que señala tenemos que para la elección de los titulares del poder ejecutivo las mejores condiciones y por ende con mayores posibilidades para obtener una candidatura independiente se presentan en la ciudad de México con un índice de 25 mientras que las condiciones más adversas y hay que preguntarnos por qué están o se presentan en Tamaulipas con un índice del 0.625% ahí pues me parece que es claro también pues las razones políticas que juegan en cada una de estas determinaciones y configuraciones legales en que se utilizan y pues Enrique nos habla que claramente esto es una restricción ilegítima ya lo señalaba el magistrado Fuentes incluso con el análisis de la convención de Venecia que se exige un 1% como estos estándares están completamente fuera de lo que se debería establecer o buscar para tener candidaturas independientes como otro cause como otra fuerza fuente de que las y los ciudadanos podamos o puedan participar como candidatos candidatos a puestos de elección popular y hablábamos un minuto antes de empezar de pues lo que va a ser ahora las candidaturas al poder judicial candidaturas independientes candidaturas que se exigen cinco cartas que cada convocatoria a cada poder exige requisitos distintos y bueno también Enrique esta es una invitación para que sea un capítulo 2 de esta obra respecto cómo están funcionando van a funcionar estas candidaturas independientes con restricciones de financiamiento dice ni público ni privado y entonces ya en la ley corrigen y dicen gastos personales ahí nos estamos rompiendo el coco para ver qué conceptos vamos a meter en estos gastos personales y más cuando además son concurrentes con campañas electorales digamos con partidos en las que no pueden participar obviamente las y los candidatos al poder judicial así que me parece que tienes todo un nuevo tomo en frente de esta obra ahora con estas candidaturas y este proceso extraordinario al poder judicial muchas gracias y felicidades de verdad por esta obra muchas gracias estimada consejera Carla Humphrey Jordán le agradezco al Instituto Nacional Electoral por tu conducto acompañarnos en este momento tan emotivo para mí lo aprecio muchísimo también quiero aprovechar para agradecer la presencia del magistrado José Luis Ceballos Daza de la Sala Regional Ciudad de México que me hace el favor de acompañar y yo le pediría a continuación al magistrado presidente Sergio Arturo Guerrero Olvera que por favor haga uso de la voz muchas gracias muy buenos días saludo con mucho gusto al autor de la obra Enrique Figueroa al magistrado Felipe Fuentes al magistrado Felipe Lamata a la consejera Carla Humphrey mucho gusto en estar en esta mesa tan importante y tan relevante dicen que lo dijo alguna vez Silvio Rodríguez que un libro es como una canción puede cambiarte la vida y fíjate que cosa tan bonita porque el día de hoy imagino tienes más libros pero tienes una canción con tu familia y eso me parece seguro les va a cambiar a la vida yo estoy muy orgulloso de tu libro la verdad que cuando lo vi ya me iba a rajar porque es muy grande y no lo voy a alcanzar a leer pero luego entendí por qué es tan grande porque es de esas pocas obras que se hacen hoy en día de carácter enciclopédico de carácter enciclopédico es una enciclopedia de las candidaturas independientes de verdad hay muchas obras de candidaturas pero esta en particular y es un producto familiar también es una empresa colectiva la verdad es que empieza desde el punto cero y nos recuerda cómo surgió la historia del partidismo en México cómo surgió en el mundo cómo es que antes de 1911 por cierto en un diciembre de 1911 no existían ni los partidos ni las regulaciones de candidaturas independientes eso es muy importante recordar porque cuando uno ve eso entiende por qué hoy se está proponiendo que haya candidaturas de magistraturas y jueces también sin partidos y sin siquiera considerarlos como candidatos independientes eso no es nuevo hay que entender que las candidaturas independientes y los partidos nacionales al mismo tiempo tienen una historia que se fue bifurcando hasta el 2012 2014 pero que pues tenemos experiencia y esa experiencia la podemos aprovechar yo entendí mucho la perspectiva de este libro cuando empecé a ver cuál era la influencia metodológica y había dos autores Skinner y Robert Alexi es decir para el autor el tema de las candidaturas independientes es muy importante y eso lo hace una obra muy seria la perspectiva metodológica lo hace una obra muy seria porque para el autor el tema de las candidaturas independientes es un tema de derechos fundamentales el tema es que cuando vemos cómo se regulan en México estas candidaturas independientes que son derechos fundamentales lo que encuentra el autor es un modelo restrictivo un modelo inequitativo un modelo que es desproporcional un modelo que coloca a las candidaturas independientes en desventaja frente a los partidos políticos y por eso me gusta porque aparte de que hace un recuento histórico y además revisa lo que dice la constitución los precedentes hace un apartado espectacular del control de convencionalidad de las candidaturas independientes nos recuerda el famoso caso Yatama de la corte interamericana y un caso en el que estuvo involucrado México que es el caso Castañeda-Gutman en el cual por ciento aquí está mi amigo José Luis nos tocó defenderlo ante la corte interamericana en un equipo de la sala superior donde nos envió por cierto también mi querido amigo Felipe Lamata en Castañeda-Gutman nos quedó claro que en términos convencionales no existe el derecho humano específico a tener candidaturas independientes la convención no dice ni establece el deber o un modelo único de candidaturas pero dice que debe hacer posible el acceso al poder público de todas las personas en lo individual y en forma colectiva de tal manera que está abierta la posibilidad de las candidaturas independientes esto el autor mi querido Enrique lo entiende muy bien plantea cuáles son las graves problemáticas que enfrenta para empezar el tema del logro de los apoyos ciudadanos hace un recuento de cuántas veces la sala regional y sala superior han declarado la inconstitucionalidad del 3% porque la convención y además los estándares del equipo de Viena han dicho la declaración de Viena que debe ser el 1% este es un libro repito enciclopédico es una canción que nos puede cambiar la vida cuando se habla de candidaturas independientes y como bien dijo la consejera la verdad es que tal vez sea el referente más cercano a la elección gigantesca que se nos avecina para el 2025 y el 2027 si hay alguien que vaya a participar en las elecciones judiciales de juezas magistrados y magistradas tal vez su referente más próximo y su referente más cercano en temas de financiamiento porque está prohibido a nivel constitucional fiscalización campañas creación de una cuenta bancaria tal vez pues lo que tenemos que ver son las candidaturas independientes yo felicito mucho al autor porque en realidad este libro viene a colmar un vacío que teníamos en el tema de qué pasa con una respuesta a una pregunta que nos hacíamos bueno si no queremos un modelo restrictivo entonces hablemos de un modelo abierto en el que prácticamente todos puedan ser candidatas y candidatos independientes ¿cuál sería el resultado de esto? el libro lo plantea muy bien hipotéticamente podrían ser una cantidad infinita de candidaturas independientes ¿eso es un problema? pues sí y no porque el autor pone dos soluciones una pues hagamos boletas más grandes ¿no? pues para que quepan todos o dos implementemos modelos tecnológicos que nos permitan voto electrónico voto digital voto anticipado y con eso podríamos tener a todas y todos en un modelo mucho más inclusivo de verdad mi querido amigo Enrique te felicito este es un libro que me agrada me gusta será un modelo a seguir recomiendo su lectura y estoy muy feliz de que me hayas invitado a tu presentación muchas felicidades a ti y a tu familia muchas gracias querido magistrado presidente don Sergio Arturo Guerrero la verdad es que todas las intervenciones de ustedes me han dejado profunda huella pero para no abusar de mi carácter de controlador le voy a rogar a don Felipe de la Mata Pizaña que por favor me pueda dirigir unas palabras muchas gracias querido Enrique antes que otra cosa quiero felicitarte a ti y a tu familia por este libro espectacular y digo así es muy difícil encontrar un libro con la calidad jurídica y metodológica que tiene este libro es un libro que yo diría voy a utilizar algunos adjetivos interesante no relevante sino relevantísimo simple y sencillamente se vuelve el punto de referencia obligado a partir de ahora en torno al tema de las candidaturas independientes pero también y paradójicamente decepcionante porque terminamos todos de alguna manera compartiendo las conclusiones la legislación en materia de candidaturas independientes nos deja mucho a deber esa es la verdad y bueno ahorita voy a hacer un breve comentario coincido con don Sergio Guerrero siempre tan puntual e inteligente que este se trata de un libro enciclopédico probablemente de verdad es la obra más importante que se ha escrito en México sobre candidaturas independientes que nadie lo dude a ver yo quiero también decir que es un placer estar hoy con mi querido amigo Felipe Fuentes de verdad querido amigo tú sabes todo el cariño que se te tiene y de verdad estar en la fil una fil más juntos de verdad es un gran placer con la consejera Carla Humphrey de verdad tomé notas de varias cosas que dijo la consejera Humphrey de verdad siempre tan brillante como siempre por supuesto mi querido amigo Sergio Guerrero y con bueno el señor exdirector de la facultad el doctor Raúl Contreras por supuesto el doctor Nieto en fin todo el magistrado Ceballos todos los que están aquí que están de verdad esta tarde yo no quiero entrar a repetir los temas en torno a digamos a estas cuestiones que se han presentado hasta hoy pero voy a dejar algunas notas que pongo sobre la mesa a quien son independientes las candidaturas independientes porque eso es lo que se encuentra atrás del libro porque si la pregunta es son independientes a los partidos políticos tengo dudas pero puede ser de acuerdo puede ser algunas puede ser pero no son independientes y eso nos queda claro ni al poder ni al poder económico ni al poder mediático y no podrían serlo porque el diseño está hecho pues para que no cualquiera pueda ser candidato independiente es así de simple a ver yo me hacía la pregunta y vivimos todos los que tenemos tanto tiempo en materia electoral el caso Castañeda-Gutman lo vivimos desde la sala superior nos tocó a algunos de nosotros justamente negarle a bueno como secretarios evidentemente negarle a Castañeda pues el JDC correspondiente en el cual justamente terminó de evadir digamos la posibilidad de la justicia nacional porque no había posibilidad y esa era la verdad entonces se fue ya directamente a la justicia interamericana y recuerdo perfectamente la sentencia del caso Castañeda donde como bien dijo el magistrado Guerrero se determinó que no se volvía un tema específicamente obligatorio para los países tener desarrollados candidaturas independientes ya que esto no era un tema que se encontraba en la convención interamericana y por lo tanto por lo tanto estaba dentro de la libertad configurativa de cada uno de los estados digamos que estamos en el derecho comunitario europeo y eso parecía que acababa y cerraba por fin el tema de las candidaturas independientes en México y vengo a hacer preguntas que me surgen por qué renacieron en 2012 por qué fueron reguladas hasta 2014 por qué estaban pensando los partidos políticos en el congreso de la unión en los derechos de la gente querían empoderar a los ciudadanos era eso sería una estrategia política frente a alguna elección que se aproximada no seguro no eso no lo hacen en los partidos políticos y mucho menos cuando tienen el poder no por supuesto que no ellos estaban pensando en los derechos de las personas ¿verdad? tengo dudas y me acuerdo bien en torno a esta idea en el mundo ideal esto sería un protopartido como bien dijo la consejera Humphrey pero resulta que es mucho más difícil ser candidato independiente que fundar un partido mucho más difícil ¿quién es el interesado en esta regulación? los partidos cierran cierran las entradas cierran las entradas para fundar candidaturas independientes y solo cuando ellos están perdón jugando el juego de la política es que la abren y vuelve a ser la pregunta ¿para qué? ¿para qué ha servido? ¿para qué han servido las candidaturas independientes para que haya más mexicanos que no digamos lleven la bandera de un partido al Congreso de la Unión de verdad? ¿ha servido para desconcentrar el poder o no? ahora vienen las preguntas que me hago también es ¿cómo redimensionar esta figura? porque al final del día pareciera que no han servido de mucho es decir han servido para intereses políticos del gobierno de algunos medios y de algunos empresarios pero no han servido para el fin fundamental que tiene que ser empoderar a la ciudadanía no ha servido para desempoderar a los partidos y por supuesto no ha servido para vamos a decirlo así aumentar la politización de la ciudadanía tan es así que ahorita en el Congreso de la Unión solamente hay una persona diputada por la vía independiente ahora dicho lo anterior yo espero que en algún momento llegue a haber algún alguna buena reforma electoral que regule esta cuestión y que dé para adelante en torno a los derechos de las personas en mi experiencia los partidos no piensan en los derechos de las personas ellos están siempre metidos en sus problemas que si financiamiento público que si la fiscalización pero no están pensando en empoderamiento ciudadano este es el momento quizá para que en algún momento llegue a haber una buena reforma electoral siempre es un buen momento para una buena reforma electoral y desde 1996 yo no he visto una buena reforma electoral en fin estimado Enrique muchas felicidades felicito a tu señora de verdad a tus hijos de verdad además de todo tienen un gran como esposo y papá tienen una gran persona y uno de los mejores magistrados electorales de México muchas gracias muchas gracias don Felipe de la Mata la verdad es que les quiero confesar muy rápidamente que para mí ha sido una mesa de presentación que por supuesto deja marcar a mi vida un registro muy importante y por supuesto siempre reconocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una casa también abierta al pensamiento crítico por eso siempre con el liderazgo de nuestras magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral en este momento acompañados por don Felipe Alfredo Fuentes Barrera y don Felipe de la Mata Pizaña y por supuesto la consejera del Instituto Nacional Electoral Carla Humphrey Jordán y mi compañero magistrado de la Sala Regional Guadalajara me siento muy privilegiado de tener esta posibilidad y por supuesto de someter al escrutinio de la ciudadanía un tema que por supuesto la magistratura también ocupa tiempo y por supuesto ocupa también pensamiento crítico en su examen ya para cerrar pues efectivamente quiero comentarles que precisamente en el mes de octubre que tuvimos el encuentro regional de la tercera circunscripción de Jalapa Veracruz a donde estoy adscrito y había recién nacido el libro ya generaba en mí precisamente otras reflexiones al tema de la reforma judicial y efectivamente ya estoy empezando a bosquejar una segunda edición en donde me pregunto o pienso intitularla candidaturas judiciales y dónde están las candidaturas independientes también entonces quiero agradecerle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación este espacio y sobre todo a los integrantes de este panel que me hayan honrado en la presentación de este libro y por supuesto decirles que me siento absolutamente tranquilo de que parece que pude superar la prueba cuando esta obra pasó ya el escrutinio de cada una y cada uno de ustedes y que por supuesto estaremos atentos al escrutinio del público lector y agradecerle a cada una y a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado en esta presentación muchísimas gracias y lo que restaría a continuación es entregar los reconocimientos y cerrar esta mesa muchísimas gracias al contrario gracias